Ganó millones. Amazon, el titán del comercio electrónico, ha encontrado en México un destino inmejorable para sus inversiones. Con más de 110 mil millones de pesos inyectados en el país durante los últimos nueve años, el gigante estadounidense ha consolidado una apuesta fuerte en el territorio mexicano. Este año, Amazon decidió duplicar su confianza en México, con una inversión adicional de 28 mil millones de pesos, y no se detiene ahí. Se prevé una nueva inyección de 6 mil millones de dólares más, anunciada con bombos y platillos. Mientras tanto, el gobierno de Biden se enfrenta a dudas e inestabilidad, incapaz de competir con el dinamismo mexicano. Los detalles a continuación. Le ganó la partida. México, bajo la batuta firme y estratégica de Claudia Sheinbaum, ha logrado atraer la atención de una de las compañías más poderosas del mundo, Amazon. Este coloso del comercio electrónico ha encontrado en el suelo mexicano un terreno fértil donde sembrar su poderío económico, inyectando una suma impresionante de 110 mil millones de pesos a lo largo de nueve años. Esta cifra no es solo un número, es el reflejo de la confianza y seguridad que el gobierno mexicano ha sido capaz de generar en tiempos en que Estados Unidos, bajo el liderazgo tambaleante de Biden, ha comenzado a levantar dudas en las grandes corporaciones globales. México, por el contrario, ha mostrado un vigor y un ímpetu imparable. En el transcurso de 2023, Amazon tomó una decisión que remeció los cimientos de la región. Inyectó 28 mil millones de pesos adicionales a sus operaciones en México, una cifra que, por sí sola, habla del tamaño de su apuesta. Este flujo masivo de capital no solo fortalece a Amazon en el territorio, sino que refuerza el papel de México como un jugador clave en la economía mundial. Mientras tanto, al norte del continente la desconfianza crece, los índices se tambalean y las grandes inversiones parecen migrar hacia destinos más prometedores. Las inversiones no se detienen ahí. Marcelo Ebrard, en un gesto de seguridad y control, anunció que Amazon se ha comprometido a destinar 6 mil millones de dólares adicionales para expandir sus operaciones. Este movimiento no es casualidad, sino el resultado directo ante la solidez económica y el marco regulatorio que el gobierno mexicano ha sabido tejer con precisión. Es difícil no mirar hacia el norte y notar el contraste mientras la administración Biden parece sumida en sus dudas. México le arrebata el protagonismo en la arena económica. Lo que hace este despliegue aún más extraordinario es la generación de empleo que ha desatado. Amazon, en su reporte de impacto económico en México, ha revelado que la compañía genera más de 50 mil empleos en el país. Una cifra que incluye tanto empleos directos como indirectos. Cada empleo es una historia, una familia que encuentra sustento, una comunidad que crece. Estos puestos abarcan sectores clave como la logística, la construcción, el comercio electrónico y, por supuesto, la vanguardia tecnológica con la inteligencia artificial y los servicios en la nube, pilares de la revolución digital que Amazon lidera. Pedro Huerta, el country manager de Amazon en México, no ocultó su entusiasmo al hablar sobre el éxito que ha encontrado en el país. Tenemos certeza de los grandes resultados y oportunidades que México brinda al negocio global de Amazon. Afirmó, con una seguridad que no deja espacio a dudas. Esas palabras resonaron como un eco poderoso, una afirmación de lo que México es capaz de ofrecer en un contexto global. Huerta subrayó que el compromiso de Amazon con México es a largo plazo y prueba de ello son las inversiones continuas que realizan cada año en beneficio de sus clientes, empleados, pequeñas y medianas empresas y comunidades locales. México, de esta manera, ha logrado lo que pocos países, atraer una inversión sostenida y significativa, mientras que otros como Estados Unidos luchan por mantener el interés de las grandes corporaciones. Los números son abrumadores, pero lo que más llama la atención es el crecimiento exponencial del comercio dentro del país. Amazon cuenta con casi 27.000 vendedores mexicanos que han encontrado en la plataforma un vehículo para ofrecer sus productos al mundo. Este número representa un aumento del 52% en comparación con el año anterior, una cifra que pinta un cuadro optimista para los emprendedores mexicanos. Estos vendedores ofrecen más de 5 millones de productos en la tienda, lo que demuestra que el comercio electrónico no solo ha crecido, sino que ha florecido en el territorio mexicano. En lo que va de 2024, Amazon ha capacitado a más de 11.000 emprendedores mexicanos a través de cerca de 200 seminarios y eventos. Esto no es solo una cifra vacía. Detrás de cada emprendedor hay una historia, un sueño que busca materializarse y Amazon ha sido el puente que conecta el sueño con el éxito. A través de horas de contenido educativo, actividades en colaboración con gobiernos estatales y locales, aceleradoras de pequeñas empresas, Amazon ha empoderado a miles de mexicanos dándoles las herramientas para competir en el mercado global. En contraste, Estados Unidos sigue viendo cómo sus emprendedores se enfrentan a un sistema que parece estar cada vez más en contra de sus intereses. Lo interesante de esta historia no es solo el volumen de la inversión o el número de empleos creados, sino el impacto a largo plazo que esto tendrá en la economía mexicana. Cada peso invertido por Amazon no solo fortalece a la compañía, sino que enriquece a México en su conjunto. Las pequeñas y medianas empresas locales, que han sido parte fundamental de esta colaboración, se ven ahora con la capacidad de expandirse y llegar a mercados internacionales, algo que antes parecía un sueño lejano. La alianza entre México y Amazon, liderada por el gobierno de Sheinbaum, ha hecho posible que estos sueños se conviertan en realidades tangibles. Mientras México sigue cosechando los frutos de esta relación próspera, al norte, en Estados Unidos, la incertidumbre reina. Las grandes corporaciones miran hacia el sur, atraídas por la estabilidad que ofrece el gobierno mexicano. Y es que no se puede ignorar el hecho de que la administración de Biden ha fallado en generar el mismo nivel de confianza que México ha cultivado con esmero. Sheinbaum ha sabido cómo posicionar a su país como un destino atractivo para la inversión, mientras que Biden parece haber perdido la brújula en un mar de dudas y promesas incumplidas. Al final del día, la historia de Amazon en México es un ejemplo claro de cómo un gobierno eficiente y comprometido puede transformar el destino de un país. México, con Sheinbaum y su equipo, ha demostrado que cuando se hace bien, la confianza de las grandes empresas no solo se gana, sino que se mantiene. El futuro de México parece brillante, mientras que Estados Unidos, bajo la sombra de sus propios errores, sigue buscando su camino. Amazon ha hecho su apuesta, y no es en vano que lo ha hecho en territorio mexicano. El panorama que se dibuja entre México y Estados Unidos es claro. La supuesta potencia enfrenta desafíos internos que parecen desbordar su capacidad de respuesta. México avanza con pasos firmes hacia un futuro de crecimiento sostenido. La administración de Sheinbaum ha sido el ancla que ha mantenido la estabilidad y ha abierto las puertas a gigantes como Amazon, quienes se encuentran en su suelo, no solo un espacio de inversión, sino un socio estratégico. Lo que para otros es incertidumbre, para México es oportunidad. Amazon, con su masiva inyección de capital y su enfoque en el desarrollo de emprendedores locales, no solo ha generado riqueza en números, sino que ha transformado la vida de miles de familias mexicanas. Cada empleo, cada negocio apoyado, es una pieza más en este rompecabezas de éxito que México ha logrado armar. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos. Pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante. ¿En qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante. Porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.